Nada más y nada menos que 36.000 pesos que habían quedado vacante de la semana anterior, habían quedado dos cartonazos juntos. Bueno, esta semana hubo ganadora y la tenemos aquí y la presentamos y la vamos a conocer. Se llama Gladys Maltisotto. Gladys, muchas gracias por estar aquí, acompañada por Agustín. Agustín, mi nieto. Por Agustín, ahí está atrás Agustín y por supuesto por Lisandro Levenson del diario Democracia. Bueno, vamos a hablar un poquito con Lisandro primero. Lisandro, ganador o ganadora en este caso del cartonazo de esta semana, se lleva 36.000 pesos y la semana que viene. Volvemos al premio inicial de 18.000 y bueno, sí, Gladys me contó, es una participante ya desde el comienzo del cartonazo, cuatro años y bueno, justo ahora tuvo un golpe de suerte que lo va a contar ella, pero bueno, esta semana fue la única ganadora, así que bueno, se lleva un premio todo para ella y bueno, para el nieto también. Bueno, ahí el nieto está escoltándola. Por algo será, digo yo, ¿no, Gladys? Bueno, Gladys, felicitaciones. Muchísimas gracias. Por llevarte estos 36.000 pesos, golpe de suerte, ¿este solo u otro? No, no, es la primera vez, es la primera vez. Ah, bien, no, yo pensé que además del cartonazo, otra cosa más, ¿no? No, 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 la primera vez después de tanto tiempo. Bueno, bárbaro. No, pero sí le tocó, que cambió de vendedor. Exactamente. Después de cuatro años. Esta semana me trajo otro repartidor, sí, que se lo dejó Carlos Tobalina, que es Marcelo León, y me trajo la suerte a mi casa. Te trajo suerte. Me trajo suerte. Bueno, ¿cómo haces para, bueno, controlar el cartoncito? ¿Lo haces enseguida? ¿Esperas hasta último momento? No, 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 apenas llega el diario a la mañana, cuando me levanto me siento a desayunar y agarro el diario y los cartoncitos y voy marcando todos los días. El otro día vino una de las ganadoras y hacía el control con distintos colores según el día. Está bueno ese método. También, también puede ser. La primera vez que lo vimos aquí. Pero bueno, el tuyo es más tradicional. A ver, monté un poquito a cámara ahí, mirá. No se ve mucho, pero bueno. Todo con crucecitas, lo mío. Allá estás mirando el monitor ahí. La cámara la tenés acá enfrente. Ay, perdón. La atabamos al revés. Está bien, está bien. Bueno, Gladys, ¿querés mandar algún saludo? Sí, a mi familia. A tu familia. A mi familia. Hace muchos años yo le hacía los sorteos de Pascua al señor Maltisoto, que tenía una bombonería. Exacto. Y vos me decís que ha fallecido. Sí. Pero bueno, sos de familia. Prima hermana. Prima hermana. Prima hermana. Los sorteos de Pascua con unos huevos de Pascua impresionantes. En ese momento a mí me contrataba para el señor Maltisoto para hacer la presentación ahí en Avenida Rivadavia. Tengo alguna foto de recuerdo de esos momentos hace muchos años atrás. Sí, sí. La verdad que nunca más se volvieron a ver esos sorteos y la verdad que traía, todo lo traía todo de Buenos Aires y era impresionante. Impresionante, se juntaba muchísima gente, así que bueno, un recuerdo para él y para la familia también. Exactamente. Bueno, ¿te van a entregar la plata o no? Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, se lleva los 36 mil pesos del cartonazo de esta semana y bueno, ¿en qué lo vas a usar? ¿Nietos? Sí, seguro. Y siempre hay algo por pagar y bueno, el nieto siempre va a recibir algo. Y siempre, tiene una sonrisa ahí, tiene una sonrisa atrás. Siempre recibe algo. Impresionante. Sí, el único. Está contento. El único, así que bueno. El único. El único. Bueno, Clarice, muchas gracias. No, al contrario. Y seguí participando. Por supuesto, ahora más que nunca. Mirá que la suerte cuando llega se puede repetir. Sí, por supuesto. No hay que perder la esperanza, hay que seguirla más. Bueno, Lisandro, esta es la semana número 9. Claro, vamos a la semana 10 y sí recordarle a los lectores del diario que bueno, que este sábado, como todos los últimos sábados de cada mes, tenemos el sorteo en Super Sabor Criollo de la orden de compra. Me preguntaban anoche sobre eso. Claro, entre todos los cuponcitos que no hayan tenido la suerte como Gladys de ganar y que vayan y que les positen en Super Sabor Criollo, participan de una orden de compra de 6.000 pesos, que la hacemos este sábado a las 11 de la mañana en vivo por el Facebook del diario. Perfecto. A las 11 de la mañana en vivo entonces por el Facebook del diario. Correcto. Del diario de la segunda oportunidad. Bueno, y yo tengo algunos datos acá, 182 ganadores, ¿puedes saber? Sí. 182 ganadores desde que comenzó el cartonazo y se han entregado 3.283.000 pesos en premios. Y sí, mucho. Lo que pasa es que ya son 4 años de cartonazo, está la edición número 12, cada edición dura más o menos 4 meses. Entonces, bueno, se van acumulando ganadores por suerte, no solo de Junín, sino también de la región donde llega el diario y obviamente se acumulan premios de entregado. Y bueno, una alegría para nosotros y para los ganadores.